Música 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 Hay que vivir al momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque al final no lo puedes cambiar No siempre van a hablar Hay que cantar al franguicio social Y ni se mire entre el bien y el mal Porque al final no lo puedes cambiar Siempre van a hablar ¡Gózala!